¡Hey! ¿Qué pasa, mafakas? ¿Cómo estáis? Bueno, estamos en el coche, estamos con Álvaro Y Alba Miau, que es la encargada de la cámara ahora mismo Bueno, estamos yendo a la protectora de animales Hub de Torrejón a buscar a la gatita Y nada, y ya que estamos, pues os enseño un poco la protectora Por si os interesa adoptar un animalito ¡Vamos para allá! Ayer, chicos, fuimos a grabar con Wasabi, ¿vale? ¡No me interrumpas, hombre, estoy hablando! Ayer fuimos a grabar con Álvaro A su casa Y le pedí muy amablemente un café porque me estaba durmiendo Me preguntó si lo quería con cafeína y dije, obvio Me dijo que si lo quería con cafeína y yo le dije que por supuesto que sí, que lo quería con cafeína El caso es que me dio el café y al cabo de un... Al cabo de unas horas, yo empezaba a notarme cansado, pero no le di importancia Y dije, bueno, pues los efectos del café simplemente habrán desaparecido Y me dijo que me dio un café descafeinado O sea, si Anton ya te revienta el tímpano de por sí Imaginaos cuando tiene cafeína en el cuerpo O sea, es que le das cafeína y empieza... Empieza como a caminar por las paredes y es como... ¿En serio? Pero da igual que estés en un tanatorio, en un funeral o en tu casa, es horrible Te pedí un café y no me diste un café, me diste mierda Mierda Sabes que esto se mueve a tope de Power porque vas conduciendo y hago lo que puedo, ¿no? Hola ¿Qué tal? En cuanto se quiera ir, se cuelga y con el peso de ella que cede y hacia adelante abre la puerta y se va Es lista, es lista Es muy lista Esa la llamamos Lara 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 Por Lara, creo ¿Es ella? Es el cab... Sí Hola, madref**a ¡Cógela, cógela! Está como... si me voy sigilosamente no lo van a detectar Vamos a ver más gatitos ¡Ay, por favor! No me lo puedo creer ¡Ay, por favor! Ahí me muero Quiero llorar No los puedo llevar todos a casa Quiero llevarme un saludo Por favor, de verdad, si alguien quiere gatitos, perritos o algo Que venga aquí, por favor Esto es un gran momento ¿Por qué? Porque estamos firmando el contrato de adopción Su nombre original es Changada Un nombre precioso Pues eso se lo vas a cambiar No, pero, joder Me voy a cambiar porque me hace ilusión que sea mi clor Vamos a entrar aquí ahora Que es donde están todos los gatos Oye, pero aquí hay un gato muy raro Este gato es demasiado raro ¡Hola! ¡Mira! ¡Qué gracioso! Está viniendo por la cámara Pues normalmente ahora mismo creo que estamos en unos cuarenta y tantos gatos ¿Al mes? Los que tenemos ahora mismo Pero depende también de las camadas La época en la que estemos Pero a lo mejor una semana Te pueden entrar doce ¿Por qué están los demás gatos? Pues normalmente en acogida Ahora mismo hay muchos cachorros Porque los que tengo cada camada Entonces aquí es donde Pues donde los dejáis vosotros Los chingos, sí Estos chingos, sí Estos chingos, sí Estos chingos, sí Estos chingos, sí Pues he pasado 23 horas al día ¿Qué es? Adoptar por favor si alguien está animado de adoptar por favor tenéis toda la información abajo si tienes que hablar de la hermana de tu gata no así lo he tiene una hermanita vale y si puedo dejaré una foto ahora y es esta entonces si queréis a la hermana de chloe sólo tenéis que ir abajo y lo tenéis todo está con banda sonora comienza una nueva vida ah no queda el móvil básicamente lo que ha pasado es que chloe se ha estrenado y ha echado un yordaco más grande que la cabeza de la mía y huele que apesta alba ha sido la primera en encontrar el pestucio mirada y no ahora chloe tiene una cara como pues si me ha cagado en tu cara me he cagado bueno chloe es la hora de abrir tu puerta y que seas libre estos son los primeros pasos de chloe dentro de mi casa bueno pues señoras y señores sin más dilación aquí está la reina de la casa chloe chloe como estas chloe ahhh ehh es un poco tímida si si ayer no quise grabarla mucho porque como era una situación nueva para ella y tal tampoco quería agobiarla ahí con la cámara y tal pero bueno estuvo toda la noche escondida en rincones de la casa que no sabía que existían y nada tengo que decir que es una gatita muy mimosa vale le encanta que la acaricien cogerla no pero que la acaricien ahí siempre está poniendo como la cabecita para que la para que la acaricies y es preciosa de verdad la voy conociendo cada vez mejor y me he dado cuenta que tiene unas pequeñas manías por ejemplo cuando me meto en el ordenador yo que se para evitar el vídeo o para lo que sea ella coge salta y se queda delante me enseña su culo me lo pone aquí en la cara y dice pues aquí me quedo y si no también cuando me tumbo en la cama y me pongo ahí con el móvil también se pone delante y dice hazme caso hijo de ¿es verdad o no es verdad? y ahora hazte la tímida tengo que decir que la mayor parte del tiempo se lo pasa durmiendo ¿sí? le encanta dormir a esta gaza y bueno imagino que os estaréis preguntando el porqué del nombre de Chloe básicamente por una actriz que me encanta que es Chloe Moretz sí me encanta esa actriz me vuelve loco y la verdad es que Chloe es un nombre bastante bonito a mi me gusta bastante y la verdad es que le pega no sé tiene cara de Chloe y nada chicos solo recordaros que si estáis interesados en adoptar un gatito o un perrito tenéis abajo en la caja de descripción toda la información de la protectora de animales a la que yo fui y de verdad por favor adoptar adoptar por favor si os ha gustado el vídeo marcar un buen like ahí que se note hacerlo por Chloe vamos a darle la bienvenida como se merece a esta gatita tan bonita por favor darle like al vídeo no voy a hacer el pum like porque tampoco quiero que se me asuste ya los primeros días vale y me coja manía y piense ¿dónde cojones me he metido? y nada chicos muchas gracias por ver el vídeo nos vemos la semana que viene ya con un buen vídeo ahí un sketch ahí todo guapo y nada yo me despido un beso.. ¡Un beso no! ¿ok? cu Ideña